Que bien se yo, aunque es de noche Aquella eterna fonte está escondida Que bien se yo, tiene su manida Que bien se yo, la fonte que emana y corre Que bien se yo, aunque es de noche Bendito y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Siempre bendito y adorado Señor, ponemos nuestra vida en tus manos Nosotros que venimos cansados del camino Que se nos ha pegado el polvo Se nos han pegado tantas situaciones Que nos han dañado, nos han herido Señor, queremos esas cargas Esos pecados, esas injusticias Esos sufrimientos, ponerlos así en tus manos Señor, tú eres ese buen pastor Que nos tomas en tus brazos Nos pones sobre tus hombros Que nos curas Gracias, Señor, por tu infinita misericordia Por la alegría que sientes No por nuestra vida justa Sino por podernos tener en tus brazos Por podernos amar Podernos sanar Por podernos también Dar esa capacidad De gratificar De responder De responder Dando esta misericordia a nuestros hermanos Señor, que Seamos ese manantial De perdón Para aquellos que nos rodean Gracias, Señor A tan grande sacramento Adoremos con fervor Y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acudamos todos juntos Al encuentro del Señor Gloria al Padre Omnipotente Y a su Hijo El Redentor Y al de ambos procedente El Espíritu El Espíritu De amor Tributemos Igualmente Alabanza Gloria Y honor Amén Les diste, Señor El pan del cielo Tiene en sí Todo deleite Oremos Oh Dios Que alimentas a tu pueblo peregrino Con el cuerpo y la sangre De tu Hijo Concédenos A cuantos hemos celebrado Y adorado Este misterio sublime La alegría De proseguir nuestro camino Alimentados Por el pan de la esperanza Que nos hace discípulos Y misioneros De tu amor Por Cristo Nuestro Señor Amén El Espíritu El Espíritu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Saltísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Jesús. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.